Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Luis Xena, activa la campanita de notificaciones y compártelo. ¿Cómo está enfrentando esta pandemia del COVID? Una pandemia muy difícil, cuéntame un poco sobre eso. Bueno, yo en los primeros meses que comenzó el COVID, duré dos meses trancado en mi casa, casi tres, y nada, entre la familia, discutiendo con mis hijos, y todo, perdón un momento. Willy, Willy, dile que lo bajes, que tengo una entrevista. Disculpa, estoy aquí con Willy Otañez, en su cage, estamos aquí hablando de bateo un poquito. Bueno, y disfrutando mi familia, estando con mis hijos, y ser como un padre de ama de llave, cocinándole y disfrutando el tiempo con ellos. Eso sí. Ángelo, ¿a qué edad fuiste filmado en Grandes Ligas? ¿Y de cuánto fue ese contrato? Cuéntame un poquito sobre eso. Yo fui filmado a los 16 años, con los Yankees de Nueva York, me dijeron 27,500, y ahí duré cuatro años para subir a Grandes Ligas, y pude subir a Grandes Ligas con los Yankees de Nueva York en el 1999. De Ángelo, jugar como figuras como Alex Rodríguez, Derek Gitt, durante poco tiempo los Yankees, pero llegaste a ver la temporada de Alex Rodríguez, Derek Gitt, Mariano Rivera. Cuéntame un poquito sobre eso, ¿cómo te sentí en esa organización en ese momento? Bueno, con Alex yo no compartí nunca, solamente jugué en contra cuando él estaba con Seattle, y en Dextra un poquito, pero con Gilles y Mariano sí pude compartir mucho tiempo con ellos, porque cuando ellos iban a los campos de entrenamiento en Tampa, yo estaba allá en los campos de entrenamiento, y siempre ellos iban a la liga de menores a practicar con nosotros, o a practicar solo, y siempre hablaban con uno, y le daban consejos buenos a cada uno de nosotros, el latino, y Mariano, que es un ícono de los medios Yankees, y el capitán, que siempre ha sido muy respetuoso, y más si yo jugando a la misma posición que él, él siempre es lo que daba buenos consejos, y seguiría hacia adelante. Tu primer equipo en debutar en Grandes Ligas fue los Yankees, pero al momento de debutar en Grandes Ligas conectaste a un Gilles, ¿cómo te sentiste en ese momento, cuando subiste a Grandes Ligas en ese año, y conectar a un Gilles en ese primer turno? Bueno, me sentí contento, yo venía de tener una gran temporada en AAA, venía de batear como 325, G15 on run, empuje como 90, y yo ya venía caliente, porque nosotros habíamos dejado de jugar el día anterior, ya al día siguiente, cuando llegué a Toronto, me vi en el latino de una vez, o sea que, nada, me sentí bien de conectar el primer Gilles, sí, estaba un poquito nervioso, pero ya después del primer Gilles, ya todo fue excelente. Ok, ok. En ocho temporadas, jugaste en la Grandes Ligas, para ti, ¿cuál fue el lanzador más difícil que enfrentaste en la Grandes Ligas y en la pelota invernal? Para mí, en la pelota de la Grandes Ligas, en Randy Johnson, fue uno de los pinches que más me encontraba más incómodo, no sé, tal vez era porque yo tenía que bater a la derecha, y cuando tenía más poder a la zurda, tú sabes, yo era un sweet cheater, que a la derecha es lo que daba mucha línea, y a la zurda ya tenía un poquito más de poder. En la Liga Invernal, no sé, he dicho que ha sido siempre el mambo de Lima, no porque era incómodo, sino por la forma que él pichaba, la forma que él se metía en el juego, se metía entre los fanáticos, también se metía entre los jugadores, nada más por eso. Ok, ok. ¿Cuál ha sido el momento más emocionante en tu carrera en el béisbol? Un momento más emocionante, bueno, ir a algunos play-offs, a una post-temporada, cuando yo jugué con Oakland, fui en una gran temporada, jugué también ahí, subir a la Grandes Ligas con los niños Yankees a los 21 años de edad, y coronarme un par de veces campeón en Santo Domingo, tener un anillo de serie mundial también de los Yankees en Nueva York. Sí, he tenido muchos momentos, bueno, ser líder de bateo de la Liga Invernal, ser MVP de un campeonato de Santo Domingo, o sea, he tenido muchos momentos emocionales. Ok, ok. ¿Y tu momento más difícil? ¿Cuál ha sido? Mi momento más difícil, las lesiones que tuve, y el retiro que tenía todavía, podía seguir jugando, pero ya mi cuerpo me decía que ya no podía seguir jugando. Ok, ok. De Angelo, ¿cuál es la diferencia en jugar en la pelota de aquí y en las Grandes Ligas? Bueno, en la pelota de la Grandes Ligas, hay más enfoque de jugar, tienes que tener un régimen todo el tiempo, aunque en la Liga Invernal hay régimen, pero tú puedes esquivar algunos régimen que ponen el mani o que ponen la agonización. La pelota Invernal es un poquito más difícil porque tú algunas veces tú no tienes el scout report de un pinche, qué es lo que tira, qué tiene, tal vez tú te enfrentas a un pinche ahora y después no te vuelves enfrentada una semana después. O sea, que ahí es más difícil la Liga Invernal que la Liga Grandes Ligas, porque en la Liga Grandes Ligas ya tú vas en un vuelo y tú vas viendo los pinches que van a pinchar en la serie que tú te vas enfrentando. Ok, ok. ¿Y cuál fue tu primer equipo en firmar en la pelota Invernal? Los Tigres y Liseis. Los Tigres, ¿en qué año fue? Ah, en 1997-98, creo. Ok. Cuéntame un poco sobre eso, jugar como figuras como Timoniel Pérez, Ander Sorenández, Ronnie Berriar, el capitán de los 6 y 6, Carlos Malmo, Víctor Malte, Rafa Ortiz, y pura clave, nunca lo dices, el capitán de Baja, el capitán con las águilas. Háblame un poquito sobre eso. Bueno, son compañeros que tuvimos unos viajes de jornada muy bonitos, sabían lo que hacer, sabían que teníamos un compromiso con representando a los Tigres del Liseis. Y cada campeonato que nosotros ganábamos juntos, y también lo que perdimos, que se nos fueron de la mano, sabían lo que teníamos que hacer, y cada vez que nosotros salíamos al terreno de juego, teníamos un objetivo que era ganar el partido, y si pasábamos también a round robin o ganar la serie final también. ¿Cuál ha sido ese momento? Bueno, dos momentos cuando jugaste con los Tigres del Liseis. No me entrevistas. ¿Cómo fue? Disculpa. ¿Me puedes decir dos momentos más emocionados que tú has tenido cuando jugaste con los Tigres del Liseis? Esos momentos que tú dices, wow, pero esos momentos nunca se me van a olvidar. Cuéntame un poco sobre eso. Son muchos, pero te voy a decir dos. Creo que un run que yo di para empatar, para empatar en la serie final contra los jugidos, en el 99, que ahí es porque yo me di a conocer, nadie me conocía en la Liga Invernal, pero ese es un momento de los más enmemorial que yo tengo. Y una jugada que hice en San Pedro para hacer el final. Ok, ok. ¿Es muy difícil ese co-debateo de un equipo, de una organización o es un poquito complicado? Cuéntame un poco sobre eso. No, no es difícil. Si no, tú tienes que comenzar a aprender los nuevos métodos. Tú tienes que comenzar ya a indagar más de la tecnología, más computadora, más sensores, comenzar a leer esos sensores, comenzar a leer qué están haciendo mal, qué pueden mejorar, qué pueden mejorar, ya con el sensor, y con la computadora, y también con un jack en el pecho. Pero no es difícil, es solamente lo que uno tiene que aprender, las cosas nuevas que están haciendo. ¿Tú mejoras? En una final, en una final clave, un partido, un empate, un día 6. ¿Cuánto es de ese año? Esa final, pasada. Es como te dije, Tú sabes qué tienes que hacer, algunas veces uno juega y te sacan de pinchiles, te sacan de pateador de emergente y ya tú tienes un objetivo, tú vas buscando, tú vas viendo el piche que está pichando, tú estás viendo qué lanzamiento está tirando, o si viene uno del bullpen, sabes ya qué puede hacer, qué piche te puede tirar y trata de hacer lo mejor que tú puedas. Gracias a Dios, cada vez que salía de piche, el pateador de emergente hacía el trabajo, trataba de hacer el trabajo lo más, mejor que yo podía y mira, eso es algo que como orgullo tú tienes que tenerlo y mantener esa concentración para salir de piche. Ok, ok. En el año 2000 tuviste una tragedia muy fuerte, un accidente, en enero del año 2000. Bueno, yo no hablo mucho de eso, nunca he hablado mucho porque en realidad yo no me acuerdo de nada de lo que pasó, yo sé de cositas que pasaron, pero no me acuerdo mucho de eso. Ok, ok. De año 2000, también llegaste a jugar con los Toros del Este, ¿verdad que sí? Sí, jugué con los Toros del Este, unos años, después que el 16 me dejó libre, fue una gran experiencia, los Toros me recibieron como si yo había jugado toda mi carrera en los Toros, la ciudad era romana, me cogió como uno de ellos. Y me sentó muy orgulloso de ser parte de ese equipo también. De año 2000, un mensaje a esos jóvenes que están alcanzando su éxito para hacer un Grandes Ligas, llegar a la Grandes Ligas, un mensaje que tú le darías a esos jóvenes. Seguir trabajando para lograr su objetivo, estudiar, que tienen que buscar la manera de ser más, desenvolverse más con la persona, tratar de educarse más con el inglés, porque ese es el objetivo que nos tiene. Si tú no sabes dialogar con los americanos, entonces va a tener muchos problemas. Y seguir su objetivo, seguir su luz, no lo hace por vencido, pero sí estudiar. De año 2000, cuéntame un poco sobre la Liga Mexicana. La Liga Mexicana es una tremenda liga. A mí, mi experiencia que yo tuve allá me gustó. Lo único que a mí no me gustó es que cuando tú vas como importado, ellos creen que uno tiene que... que echarse el equipo para ellos mismos, para nosotros mismos. Y uno va... O sea, uno como importado, uno va a ayudar el equipo, no echarse el equipo solo. Pero es una liga buena. A mí me gustó, me encantó la experiencia que tuve en México. Es una liga muy competitiva. Y yo he solto a muchos de los jugadores que no tienen trabajo y tienen el chance de ir a México y jugar allá. Esa sería de Angelo. Muchas gracias. De verdad, te doy una gracias por dedicarme a este discuto. Sí. Sí. Me siento bien. Estoy muy tranquilo. Estoy preocupado. Ahí. Y gracias. Para ti. No, gracias a ti. Disculpa. Me tenía que tirar más temprano. Si me hubieras ido... Vine aquí a visitar a Uriotañas. Sí. O el Cage. Vieron ahí. Estamos bateando un poco. Y vine a... a pasar el tiempo con él aquí, yo estuve en Estados Unidos ahora, y él tiene su negocio aquí cerca de mi casa. Pero discústame, gracias, gracias, gracias por la entrevista, y espero que se repita. Ahora, De Ángel, escústame otra pregunta que te quiero hacer, y escústame que te interrumpa. Ahora le estás dedicando tiempo. Sí, es una pasión que yo siempre he tenido desde chiquito, yo montaba BMX antes de yo no formar, fue una pasión. Después que yo me operé la rodilla, no podía correr mucho y quería hacer ejercicio, y busqué la bicicleta como una parte de mi ejercicio, de entrenamiento para mis piernas. Y ahí me quedé con el ciclismo, ahora me retiré, ya soy un apasionado del ciclismo, salgo a montar, me divierto mucho, me despejo mucho la mente, y me enfoco mucho, y conozco gente también que algunas veces no saben quién yo soy personalmente, cuando digo mi nombre ya se recuerdan de quién yo soy, y para mí es algo que disfruto cuando salgo a montar. Sí, hay un amigo mío que te conoce, que yo vivo en Herrera, y él te conoce, se llama Michael, y siempre es una persona que le gusta mucho, le ha dado el codo por el codo, y la mujer aquí, y yo creo que tú lo conoces, tú has hablado con él. Sí, seguro, cuando, si lo veo personalmente, sé quién es, hay algunas veces que por nombre uno no se recuerda mucho de la persona, pero sí personalmente, tal vez, sepa quién es. Es de Angelo, y escúchame, que te llevo a hacer otra pregunta, sobre el evento que hace siempre en diciembre, un evento que llega por peloteros, ni café, háblame un poco sobre eso, para cerrar la entrevista. Bueno, eso comenzó en forma de relajo, sí, o sea, se hace todavía igual, pero yo lo hago más, un poco como para la persona de mi barrio, que yo me crié, tenga un acercamiento con peloteros de grande liga, que nunca lo han visto personalmente, tal vez se puedan tirar una foto con ellos, y compartir un momento adecuado con ellos, y verlos ni que sea jugar un poco, y le doy gracia a Dios que cada pelotero que yo he invitado siempre da el sí para ir, y lo disfruta al máximo, de estar con la fanaticada y con toda la gente de mi barrio. Espero que después, en un tiempo de este año, se dé, tal vez no, no sé si se vaya a hacer por el problema de esta pandemia, pero gracias a Dios que siempre se ha dado bien, tenemos ya unos 17 años haciéndola, y siempre se ha dado un éxito, y gracias a la gente de mi barrio, ahora de la caoba también, que nos apoye a Iván a ver ese partido de juego. Es así, de Angelo, gracias, gracias, te doy la gracia y mucha bendición y salud. Gracias a ti, buenas noches, a todos lados siguen. Igual, gracias. Gracias.